Hola chicos, es un nuevo vídeo, hoy estoy aquí que este vídeo se titula ¿Qué haces en casa mientras estás en cuarentena? Y este vídeo va a ir pues demasiado loco Así que bueno chicos, espero que os guste y comenzamos Lavarte las manos ¿Cómo me lavo yo las manos? Las manos, habéis visto mi cara, es cuadrada Esperando a que se seque Pues me detecta Bueno chicos, siguiente cosita Una vez saliendo del lavabo Te encuentras un patinete en tu casa Lo primero que haces es Un patinete en casa Lo que más mola Ir en patinete En tu casita Menuda hostia me he pegado Lo segundo que haces es correr y tirarte al sofá Papi Tgh Emote finestra Y Me